¡Hola Riders! Soy Águeda y hoy debutamos en 70 y 80 en salto. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Habéis leído el título así que ya sabéis un poco por dónde van los tiros. Entonces, ¿tengo miedo? Sí, tengo ganas, muchas. O sea, no sé cómo va a salir esto, pero bueno, vamos a ir a por todo. Primera aventura del 2024 y yo en Liberty día 7, o sea, hoy estamos a 6, Día de Reyes. Estoy grabando la intro porque si no mañana entre cargar pronto, no sé cómo lo voy a hacer. Día 7 competimos en un social, en el Open, ¿vale? Es una hípica en la que Liberty no ha estado nunca y menos. Hemos saltado, o sea, va a ser todo nuevo. Todo nuevo para las dos. Hay 200 participantes. Yo no veo el momento de ponerme en la pista con, no sé si en mi categoría, o sea, ahora os cuento las categorías, creo que hay 22 personas. No sé en qué momento me veo yo capaz de ponerme en una pista a saltar con 22 personas, ahí también dando pingos. Y que la mayoría de jinetes obviamente es un social, entonces la gente trae a los potros, a los caballos para correr las nuevas categorías de este año e irlos probando. Entonces la gente va a traer muchos potros y yo voy a estar ahí en medio y no sé cómo lo vamos a llevar. Pero bueno, no pasa nada. Tengo muchas ganas. Entonces, ¿qué os iba a decir? Cuando me mandaron que iban a hacer este social, yo se lo mandé a Laia, a mi entrenadora de salto, y le dije a ver si podíamos cuadrar para ir, ¿vale? Entonces ella, cuando fui a saltar la semana pasada, me dijo, pues sí, vamos a probar, no sé qué. Y entonces pregunto si corrían la categoría de 70, ¿vale? 70, el último concurso hicimos 60, a Liberty cuanto más grande mejor le va, porque se emociona menos, se concentra más y le gusta más, yo creo. Entonces vamos a probar 70. Ella me dijo, bueno, pues probamos 70, ya que hacen esta categoría, que la están empezando como a abrir en algunos concursos. Y yo al día siguiente le dije, Laia, ¿y a qué vamos? ¿Por qué no hacemos 70 y si no todavía no hacemos 80? Porque claro, una muy lanzada aquí a la nada, no sé, a probar. Porque, no sé, después yo pienso, después estoy en mi cama reflexionando y pienso, ay, Adán, ¿en qué momento? ¿En qué momento te pones a hacer estas cosas? Porque claro, tu caballero te toma, ha vuelto aquí on fire, ha vuelto de saltar súper contento y ahora te lo vuelves a llevar a saltar más y en un sitio que no conoce, con un montón de pantallas, porque se ve que en ese concurso ahí ponen un montón de pantallas. Entonces, como, vale, muy bien. Los objetivos, los voy a ir comentando durante el día. Yo creo que el primero de todos y el más importante y el que siempre sigo es no olvidarme del recorrido. Es algo que siempre me preocupa mucho cuando voy a competir en salto. Y los recorridos, que realmente después es una tontería, pero es algo que me genera como mucha ansiedad. Hoy me han mandado los horarios también, día 6, mañana corremos y yo, ya como, ansiedad, ansiedad, no tengo horarios, no sé cuánto cargar, no sé cuánto hacer nada, no me puedo organizar, pero bueno, ya los tengo. 70, bueno, la inspección de pista no sé qué hora, pero empieza la prueba de 70 a las 11 y esta tarde nos mandarán los horarios definitivos de las personitas que van, o sea, el orden en el que vamos a ir saltando. Pero claro, es que estos saltos van como a otro ritmo diferente que los domeros, que somos súper de esto. Porque además, cuando yo dije, vale, pues vamos a ir al Open, o sea, la gente normal en el salto ata sus caballos en los camiones y pues los prepara, los monta, los vuelve a dejar ahí atados. Y yo pensando, a mí Liberty, o sea, yo la ato en el camión y me dice que a ver, que qué es esto. Que me llevas al concurso de doma, tres días ahí, súper puesto, y ahora me vas a atar a un camión para prepararme, montarme y volverme a dejar atado el camión. Entonces he pedido una cuadra. He tenido mis complicaciones, pero he conseguido una cuadra, así que voy a poder preparar tranquilamente. Vamos a estrenar muchas cosas. Ahora os voy a enseñar todas las cosas que vamos a llevar, los outfits, porque sí, voy a llevar un outfit para 70 y un outfit para 80, porque, pues porque sí. Porque mira, sí, me apetece ir variando, porque el outfit de 0,70 ahora lo veréis, pero es intensito, intensito, intensito. Entonces, bueno, pues nada, eso es un poco la introducción a este vídeo. No sé qué pasará, no sé, tengo un poco de todo, de nervios, de ganas, de no sé, no sé, yo para qué me meto en estas cosas, de verdad, o sea, con lo felices que seríamos aquí en casa, pero es que después me pienso, tienes que hacer cosas, no sé, tengo ganas de probar cosas, porque Liberty se lo va a pasar bien, o sea, realmente casi que lo hago más por él, o sea, también lo hago por mí, pero sé que él lo disfruta mucho, no sé que le van a aparecer todas las pantallas de ahí, todos los colores de los saltos de ahí, ni nada, pero bueno, vamos a ir a por la primera aventura de 2024. Vale, chicos, os he puesto aquí un poco todo lo que me llevo, espero no dejarme nada, pero bueno, es un día sobreviviremos. La montura, la montura me la tiene que traerla yo, porque yo no tengo montura, me la deja mi entrenadora, entonces hoy le voy a poner un WhatsApp que se acuerde, por favor, porque saltar con el negro, paú, pero saltar a pelo, como que no. Entonces, manta para cargar, porque sí que va a hacer frío por la mañana, entonces vamos a cargar con manta rosita, cabezada a conjunto, nos va a acompañar este unicornio, muy happy, con alitas de corazón, nos va a acompañar en esta aventura con su cabezada rosita. Entonces, salvadorsos, vamos a llevar estos, y después por aquí, esto lo visteis en el Tag Haul de Navidades, son los Protectors Prestige, le tengo que quitar la chiqueta, los de delante y los de atrás, no sé qué tal me van a ir, no sé, bueno, ya os lo conté en el Tag Haul, pero es que esto, Eli se lo compró la Pony y la Pony le va como enorme, entonces son para Liberty, pero no sé, no se los he probado, la verdad, no sé cómo le van a ir. Después, casco marrón, porque llevo las botas marrones, y por aquí tengo el sudadero, que ahora os lo voy a enseñar mejor, Brida, orejeras, que vamos a llevar estas, guantes, porque es que no sé, esta gente si compiten, bueno, la mayoría compiten sin guantes, pero los guantes blancos o marrones, no lo sé, entonces ahora os voy a enseñar el outfit que vamos a llevar, por hacer a 70, vamos a pasar muy desapercibidos, vamos a ir de color naranja, porque claro, a mí, bueno, no sé, yo quería pasar desapercibida, pero creo que con este color no lo voy a conseguir, la encuentro buenísima, Vinted, creo que menos de 20 euros, 15 euros me costó, muy mono, buenísima, y este va a ser el de 0,70, y de outfit de sudadero vamos a llevarles Pucs, porque obviamente yendo con un color tan chillón, no puedo ir con un sudadero chillón, entonces negro, básico, normal, y después para 0,80 hemos cogido el verde, le vamos a cambiar la frontalera para ponerle la verde, y vamos a ir de este verde yo creo, y por aquí tengo ya tijerillas y espuelas, esto es todo lo que me llegó y no sé, me da la sensación que me dejo mil cosas, pero bueno, los cepillos y todo esto también lo he cogido, pero es la caja normal de siempre, esto es como más diferente, así que, ¿qué os parece mis outfits? Vamos a ir chillones, chillones, la verdad que Laia no nos va a perder, y vamos a pasar, pues, no, desapercibidos tampoco, pero bueno, espero que queden bien, no sé, no me lo imagino mucho el outfit en mi cabeza con Liberty, con esos protectores y con todo, así que este es el plan, estas son las cosas, y voy a guardarlo ya todo en el coche, y a dejarlo ready para mañana. Ya os enseño hoy la previsión del concurso, ¿vale? ¿Ves? Yo tengo inspección de pista conjunta para 0,70, 0,80, ¿vale? Será sobre las 11, entiendo, no lo sé, espero que no haya cosas raras, por favor. Y nada, hay 193 participantes en total, en mi prueba es 17 y 22, yo no veo el momento de estar todos juntos en una pista saltando, no lo veo, sabéis que eso me da, sea lo que menos me acostumbro. Tengo frío y parece que estoy temblando un montón. No, pues ahí vamos a ir nosotros, pues a las 12 y media ya se habrá terminado el concurso para nosotros, así que, divine. Good morning. Eh, no te había dicho nada, estoy en la puerta eléctrica esperando que alguien me abra la puerta, porque está cerrada y no puedo entrar ni yo, y el camión viene en media, bueno, el transporte, Enric viene en media hora, y tengo que darle dos vueltas de cuerda a Liberty, porque, para ver si quieres saltar, antes de irnos a saltar de verdad, uff, no dormí, o sea, he dormido fatal, 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 fatal. Blanc, ayer mandaron el recorrido, y después lo enseño. Pero bueno, no he pasado como de repasarlo mentalmente, que no sé ni en qué pista es, o sea, no sé cómo plasmarlo, que después quizás está al revés de lo que me lo he imaginado, y ahí tenemos un problema. Pero, pero bueno, más o menos lo tengo ya integrado, o sea, eso sí que está más o menos ahí. Y hay algunas cosas que me acabo de... Porque en 70 tengo 8 obstáculos, y en... 80, o sea, en 70 8 obstáculos, en 80 tengo 11 obstáculos. 11, 11. Se me va a hacer largo esto, además tengo como 5 participantes en remedias, entre el de 70 y el de 80. Y yo, quiero cambiarme la americana, o sea, la outfit no, porque ya va, veis, ya os lo enseñé, va normal con ese, pero, ahora me han abierto, pero la americana sí, y voy a tener que ir volando, porque va a ser cambiar la americana, más pegar algún salto a 80, para que él integre esa altura. Así que, nada, os voy a grabar a ver ahora cómo está Liberty, y vamos a darle un poquito de cuerda, y nos vamos a la aventura, primera aventura, 2024, y ya llevo el moño hecho, porque ya os dije que yo volví a competir en salto, pero con el moño bien hecho, porque lo último fue un desastre. Y ayer la guía me decía, tú sabes que no hace falta que te hagas moño, ¿no? Y yo, sí, pero da igual, es como cosa de domera, o sea, cosa de domera, de tenerme que hacer el moño bien hecho. Estoy muy convencido, menos un grado, o sea, Liberty no va a querer dar ahora cuatro pingos, o sea, no va a desahogarse ahora con menos un grado que hace fuera, que es un frío mortal. No sé con qué manta llevarlo, porque le iba a poner la rosa, pero, es que quizá tiene frío, quizá le pongas dos, porque es que hace mucho frío. Están todos reclamando el desayuno y no saben que aún les queda rato. ¿Eh? ¿Liberty? A ti no. Liberty voy a coger pienso y va a desayunar en... Hola, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. No me muerdas, no me muerdas. Sé que te gustan mucho los pelos. Ay, perdón. Va a desayunar ahí, voy a coger pienso, tengo que coger pienso y los papeles, es lo único que me falta para el viaje. ¿Eh? ¿Liberty? Aquí sí. Tengo ya a Liberty calentando un poco la manta. No, le voy a dar dos vueltas, pero, o sea, es que el frío viene, o sea, el aire viene congelado. Espero que... Ayer hacía mucho viento y yo, en plan, pista nueva, más mucho viento, más todo, no sé. Yo voy a llegar a las 9, Laia va a llegar a las 10, porque así, no sé, apoyo moral, vemos la pista, todas estas cosas que me preocupan tanto y voy a empezar a preparar sobre las 10 y cuarto, 10 y media y me monto a las 11, porque la primera salida es a las 11.40 y después la otra a las 11.45, creo, o sea, súper justo, pero bueno, no pasa nada, haremos lo que podamos y poco más. Ahora tengo que llamar cuando llegue para pedir la cuadra a ver dónde estamos situados y ya está, ya está amaneciendo, por suerte. Bueno, o sea, aquí el móvil coge una luz espectacular y en verdad no hay tanta luz, o sea, está como bastante, bastante oscuro, pero bueno. Uy, ahora la Greta le ladra a Liberty. En fin, voy a dar dos vueltas y os veo. y son los versos para el video. chicos ya está Liberty instalado está muy tranquilo se está comiendo un poco de no ahora le voy a dar el pienso para que desayune tenemos esta cuadrita y hola y nada todo lo tengo aquí puesto no sé si me ha dejado algo pero bueno ahora os enseño la pista de concurso ahora está montada para pequeñines los peques los más peques con los ponis están corriendo más monos y después iremos a ver un poco el recorrido para irme aprendiendo por favor así que este ahí os lo tengo que enseñar vale este es el recorrido esto que veis aquí el 9 es el que me preocupa que no sé porque está azul no tiene muy buena pinta pero bueno nada es facilito hay la vuelta esta del 6 al 7 que es la de aquí que es así que es un poco más cerrada pero bueno es la izquierda que es a la mano que le cuesta menos girar a Liberty así en plan rápido así que este es el plan se enseñó la pista de calentamiento que es esta ahora están calentando para 0.40 están por aquí hay un porrón de ponichis me encantan más monos me parecen y nada aquí es donde voy a calentar con no sé cuántos caballos yo me entro ansiedad cada vez que lo pienso de poner aquí a Liberty y todo de caballos saltando para declarar las barritas bueno este no es el primer no lo están usando están usando los otros pero todos por aquí saltando así la pista de salto están saltando hoy los más peques a 40 y nada hace más o menos el mismo recorrido y yo no sé si tendré calle con los el 4 hay 4 b o va a ser así que estos no tienen no la tienen puesta que monos por favor pero no hay una variedad de saltos que mi caballo espero que no alucine pepinillos cuando los vea la verdad chicos ahí es que no os lo puedo grabar porque estoy preparando pero hay una chica saltando con el neck rope es decir esta chica está saltando con el neck rope mi objetivo en la vida con Liberty algún día pero claro el caballo este tendrá unos cuantos más años que Liberty pero es muy guay ya estoy casi ready mirar con el neck rope ahora va al 5 que es ese salto de ahí y ahora os enseño os grabo un poco a Liberty que no os he grabado mientras preparábamos pero bueno ya lo tengo casi ready mi americana chillona ya estoy ready y Liberty también está ready aquí ahora me voy a poner el casco y vamos a ir a ver la pista antes pero quería estar como preparada ya para sólo quitarme la chaqueta y montarme así que si ya está ready vale lleva sudadero spooks estrenando y los protectores que no sé no sé a ver cómo le van para saltar porque se los hemos probado hoy y la he me dicho testray de los antiguos y yo ajá pues no no precisamente y estos los de atrás bien los de delante son los que me preocupan más pero bueno vamos así de monos y Liberty aquí tenemos una nueva herida herida de guerra nueva de paddock muy bien y nadie por aquí también es spooks igual así que estoy nerviosa estoy nerviosa i 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 con Liberty tengo la adrenalina a 3.000 y ya, viviendo para los meses Laia os va a comentar cómo lo hemos hecho Bueno, hemos hecho dos recorridos, uno a 70 y uno a 80, el primer recorrido en la pista de calentamiento íbamos un poquito calentitos hoy, la verdad es que Liberty estaba un poco on fire, pero bueno bastante bien, el recorrido en la pista de concurso ha sido muy correcto, nos ha faltado un poquito de ritmo, a lo mejor montar un poquito con la espalda en las vueltas pero ha sido un muy buen recorrido La prueba de 80 en el calentamiento Liberty estaba un poquito más calentito aún y ha habido algún con los ponis, esto de que pase calopando tan rápido por su lado no le gusta mucho pero bueno, y después en la pista de concurso ha ido muy bien el control ha sido bastante bueno también, nos ha faltado un poquito de espalda en las vueltas, alguna vuelta que él quería descontrolarse un poco pero ha habido un par de intentos de correr y lo ha controlado súper bien Agueda o sea que muy contentos la verdad es que muy contentos chicos, bueno habéis visto a Laia que os ha comentado un poco cómo nos ha ido o ya os he dicho tengo la adrenalina por las nubes o sea literalmente en plan durante el recorrido no he sido como capaz de procesar lo que estaba haciendo era como lo estoy haciendo estoy saltando a ver contar que uno era una pista que Liberty no había estado nunca o sea nunca o sea lo he metido a saltar en el recorrido en plan salta porque no te voy a enseñar todos los saltos de una oportunidad solo tenemos una oportunidad entonces ha sido muy guay su actitud o sea estoy súper orgullosa de él o sea es brutal es brutal lo que me da cómo se porta tengo que decir que en la pista de calentamiento he superido un poco un poco bastante porque estaba en plan no puedo parar mi caballo de goma o sea teníamos un poco de crisis vale chicos sigo porque Liberty no paraba de ponerse en medio entonces no me dejaba explicarme bien soy súper orgullosa o sea súper contenta del trabajo trabajazo que estamos haciendo con él o sea Laia es un 10 o sea pensar que yo muchas veces por mucho que yo me diga en plan venga va más galope más tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro yo me lo digo y sé como corregirme y hacerlo como bien pero necesito como alguien mi voz de la conciencia que me lo diga muy alta para como para creérmelo y hacerlo vale y eso es Laia Laia está ahí entonces la necesito mil o sea bueno a Cris también cuando hago doma pues lo mismo pero pero a Liberty lo he notado muy bien en la pista de calentamiento sí que he sufrido bastante o sea bastante en plan iba muy apretado cada vez que se me pasaba un pony cerca era como que se quería ir y yo y no se le gasta la energía no se le gasta la energía energía a full o sea ahí vamos energía a full entonces pero bueno después cuando me ha sorprendido porque cuando he entrado en la pista de concurso se me ha quedado como mucho más parado y yo a ver Liberty este cambio de chip no lo estoy entendiendo o sea me está costando entonces a mí es como que me ha costado un poco más de esto cosas que creo que tengo que mejorar y creo que es algo como muy importante que mejore porque ya llevo unos bueno está como si saltase cada semana pero ya llevo un tiempo y es como que voy muy echada para adelante es decir no sé Laia me dice en plan que es porque seguramente la montura de doma como nos sienta mucho mejor y mucho más profundo pues voy mucho más mejor sentada y cuando ahora cojo la de salto es como que voy mucho más empujada hacia no sé hacia adelante pero veréis en los vídeos que voy muy para adelante entonces nada bueno o sea he tenido muy poco tiempo entre 70 y 80 he vuelto a la pista de calentamiento y Liberty otra vez a un fire y yo claro pensar que un caballo de doma vaya a esas velocidades y de golpe haga pum que aquí en salto están acostumbrados pero yo no estoy acostumbrada entonces a mí me cuesta mucho pero no sé estoy muy contenta o sea muy 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 contenta muy feliz con Liberty creo que él ha disfrutado los saltos plan él o sea obviamente en alguno sí que se lo miraba más en plan de buah ¿qué es esto? pero tú le pones la pierna aprietas y él va al fin del mundo contigo y la altura no es problema o sea al final bueno en 80 hemos hecho 4 puntos pero fallo mío o sea realmente o sea hemos entrado mal y ya está sin más ahora os voy a grabar un poco los resultados creo que están ahí creo que en 70 ha quedado mitad para abajo pero me da igual no he hecho puntos por tiempo cosa sorprendente o sea y he hecho todas las vueltas la idea me ha dicho en plan tienes que hacer la vuelta para que yo no lo veía nada claro pero lo he hecho lo he hecho y he cogido la vuelta corta y Liberty enfadado pero hemos hecho la vuelta corta no sé me estoy o sea que creo que tiene mucho mérito lo que he hecho o sea que realmente lo pienso y digo jolines pues ole tú por traer tu caballo de doma intentar hacerlo feliz y que haga otras cosas y traerlo aquí y ojo que esto es un social pero hay 200 inscritos o sea en qué momento en un social hay 200 inscritos el día después de Reyes el día después de Reyes pero bueno no me rollo más estoy súper súper orgullosa o sea de verdad chicos es una pasada y tenemos mil cosas para mejorar y seguramente veréis el vídeo y pensaréis bueno es muy normal pero es que o sea es muy difícil conseguir esto y lo estamos consiguiendo y creo que tanto él como yo lo estamos haciendo y nos estamos sintiendo bien en hacerlo así que ojalá sigamos y nada yo le tengo que agradecer mirar a Laia la verdad que o sea no sé ha sido como desde el primer momento que fue voy a saltar con ella y ha sido un match perfecto y ella me anima un montón en plan cuando ella conoce a Liberty y cuando lo ve así ella me va diciendo bueno tú para adelante para adelante y yo pensando yo para adelante para adelante a ver a ver a ver dónde vamos a terminar pero bueno I'm so 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 proud espero que os haya gustado porque hayan los recorridos y nada ahora voy a hacer una entrevista que tengo y después vamos a cargar a Liberty a casa y ahí lo voy a duchar le voy a dar paddock relax ya por el día de hoy por favor que me baje la adrenalina tengo como el corazón pues aquí abajo en la barriga porque he salido del recorrido sin procesar lo que he estado haciendo ha sido como un buah que acabo de hacer o sea no me ha salido como en plan de la caricia que hago que acabo de terminar un recorrido a 70 después ahora me he entrado a un 80 no sé muy bueno esto pero bueno y el recorrido muy bien cada vez llevo mejor esto de aprenderme recorridos cada vez mejor chicos aquí está el resultado de 70 Agda con cero aquí 85 97 9 muy bien Liberty ha sobrado contando que esta gente salta todos los días de su vida y yo llevo muy poquito saltando pobrecito y menos bueno debutando a 70 así que estoy súper contenta Liberty let's go home ha sido concurso express y nada se pilla un poco pero ahora lo quiero duchar en casa que hoy que hace solecito y vamos a duchar un poco y listo a cargar y para casa ay que emoción de día Liberty chicos le acabo de enseñar el recorrido a Ima Roquet que tengo un vídeo grabado con ella y más amazona internacional me ha dicho que lo hacemos muy bien o sea que me lo diga ella me ha dicho muy bien muy bien me ha sorprendido mucho para bien y yo que bien nada también he hecho una entrevista me puse a llorar en medio de la entrevista porque me han dicho en plan que significa Liberty para ti o sea o que le dirías ahora mismo a Liberty si le pudieras decir algo y uff se me ha rompido o sea en plan se me ha rompido todo no sé en ese momento ha sido como un ¿qué le diría? se acaba ya mi vida ahora mismo que no sé llevamos que yo intentaré hacer todo lo posible para entenderlo y y para llevarlo para que sea feliz y si quieres saltar que saltemos y si quieres hacer necrop que hagamos necrop pero no sé así que estoy súper contenta bueno he tenido este momento de que yo he pensado habla no llores pero Ima ha dicho que lo hemos hecho muy bien que se ha visto muy bien el vídeo de 80 aún no lo he visto he visto solo el de 70 y el 70 estoy proud la verdad vamos porque Liberty ha cargado hace un rato y yo he hecho la entrevista y aún sigo aquí dando vueltas chicos mirad que he quedado muy bien bueno a ver muy bien pues 10 estupendo bebé no o sea estoy sorprendida sorprendida de mis libertades me lo ha hecho muy bien quién está revolcado bien revolcado cuando ha llegado a casa voy a darle un poco de ducha después le voy a soltar al paddock para que se vuelva a redulcar pero es que ya puedo ser feliz Liberty estamos muy contentos ¿a que sí? te encanta el pelo de mi chaqueta y no te lo puedes comer y nada esto va a ser lo último que ya vayáis a ver en el vlog sí como muy intenso o sea estos los concursos como en Doma son tan largos y es como ahora lo llevamos uy ahora entrenamos ahora tal ahora cual aquí ha sido como pim pam pum y he dicho ya se acaba el concurso no lo he podido ni procesar pero pero bueno no pasa nada ya está nuestro primer 70 nuestro primer 80 no no empecéis a pedir más altura porque no creo que subamos más altura o sea 80 así pero no sé es un gallo de Doma es que le encanta saltar y la altura realmente no es problema o sea él yo creo que cuanto más mejor le va o sea más se motiva en ir pero yo ya sufro ya sufro mamá sufridora ¿y Liberty? pero a ti te encanta tú estás muy contento muy contento bueno y ya tengo aquí a Liberty en el paddock nada le he mojado un poquito las patitas y la zona de la cincha pero lo de la montura no le quería mojar mucho porque hace o sea hace solecito si está bien pero hace mucho viento entonces mejor ya como se lo he cepillado antes ya está ¿y Liberty? estás feliz en casa bueno no sé creo que estaba más feliz por ahí saltando que no por aquí pero bueno has vuelto a la Doma y ahora Liberty así que no hay más planes o sea las aventuras era esta y ya no no tenemos nada más planeado ahora sobre la marcha pues ir viendo en Doma a ver cómo vamos pero sí que no tenemos nada de calendario de decir venga nos vamos ya no ahora va a ser la croqueta su momento la croqueta ¿qué? esto es happy ¿eh? porque ahora es día 10 no pero ahora te voy a rascar el culo bueno el culo aún lo tienes limpio pero madre mía juega con el brandor juega con el brandor déjame mira qué pasó de atrás más divinos Liberty estudiados venga va un poco pues nada chicos ya está nuestra aventura aventura hecha espero que os haya gustado mucho yo la verdad que aún no estoy procesando como os he dicho antes creo que tengo que estar muy orgullosa de lo que he hecho he visto los vídeos y se ve más velocidad o sea estamos yendo más hacia adelante era uno de los objetivos mío era montarlo un poco más hacia adelante lo que pasa es que claro al ser caballo de Doma como siempre van retenidos o sea siempre van reunidos retenidos en plan claro a la que les abres la puerta es como party no sé si tengo grabado algún film no sé y supongo que si lo tengo grabado lo habréis visto porque lo dejo todo pero no sé si André o sea porque me estaban grabando y no sé en qué momento me estaban grabando exactamente en el calentamiento pero he tenido un par así de idas un poco y y nada espero que pues lo hayáis disfrutado como yo dejadme en los comentarios cómo vais a Liberti y saltarín si tenemos que hacer algo más este año que uno de mis objetivos del año en verdad era saltar 80 o sea hacer dos concursos de salto a 80 hemos hecho uno ahora tenemos que pensar otro que no sé cuándo va a ser pero tengo que hablar con Laia pero estoy muy muy orgullosa de mi caballo creo que todos los caballos son así y la mente que tiene la mentalidad y el no sé el querer hacerlo y el querer ir y el todo es una pasada así que creo que no me dejo nada más no os olvidéis de darle like y suscribiros Liberti otra vez otra vez y nos vemos en el próximo vídeo adiós Liberti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!